Bueno, quisiera enviarle un saludo desde aquí, desde La Habana, desde mi casa, a todos los amigos, especialmente los amigos de Cadal, que tan de cerca siguen en el tema cubano, que tan de cerca están pendientes de, bueno, todo ocurre desde la sociedad civil cubana. Quisiera también aprovechar este momento para felicitar, enviar un abrazo virtual a los tres premiados del año pasado con el premio Diplomacia Comprometida. Son tres personas a las que recuerdo muy gratamente, a las que también tengo mis recuerdos como gente que apoyó, ayudó y estuvo al lado de la sociedad civil, de los incipientes fenómenos cívicos que están ocurriendo en esta isla. Por ejemplo, es el caso de la señora Cecilia Wittgers, del señor sueco Ingemar Sederberg y pues de un amigo alemán que en ese tiempo conocí muy bien, que es el señor Forker Pellet, de la Embajada Alemana. Ellos tres, nadie mejor que ellos tres para haberse alzado con ese galardón, puesto que en él no se está premiando solamente el apoyo, el impulso que dieron a la sociedad civil cubana, sino también los riesgos personales que corrieron ellos tres. Recuerdo especialmente al señor Pellet, toda la campaña de información que se hizo en la prensa cubana, en la televisión, y sé que pagaron un alto costo personal, social, por estar del lado de los inconformes, de los críticos, por estar del lado de las voces desposeídas también de esta isla. Así que agradecerles, enviarles mi abrazo y sobre todo esperar que sigan manteniendo una actitud diplomática de esa naturaleza, comprometida con la población de los países donde vamos, con la ciudadanía, que finalmente lo que debe hacer un diplomático de instituciones. No quedarse en el bufé, no quedarse en la copa de champán, no quedarse en los pasillos diplomáticos, sino ir al pueblo, a la población, a la gente. Bueno, agradezco mucho a Cabal su trabajo en primer lugar sobre Cuba, para ayudar al movimiento cívico en Cuba, especialmente el premio a la diplomacia comprometida que ha otorgado a nuestro gran amigo y un gran diplomático, Ingemar Sederberg, que trabajó durante años en la embajada sueca en La Habana y que fue un gran amigo y promotor de la democracia en Cuba. Quiero también agradecer a Cabal que se haya fijado en otra diplomática que quizás fue la mujer que durante muchos años trabajó más en Cuba, desde su carácter, sin perder su carácter diplomático, trabajó por la sociedad civil cubana, me refiero a la señora Cecilia Biker, otra gran amiga que entregó gran parte de su vida, de su entusiasmo y de su profesionalidad a favor del proceso democrático en Cuba. Bueno, queremos saludar sobre todo la iniciativa de Cabal y el puesto democrático, o sea, las otras organizaciones que participan en este proyecto realmente muy interesante y crear este premio, sobre todo saludarlos y felicitarlos por haber creado este premio de la diplomacia comprometida, que son diplomáticos que mientras cumplían su misión en Cuba, dieron un espaldarazo, abrieron siempre las puertas de sus embajadas para apoyar al movimiento opositor y a las personas que de una manera u otra abogan por la democratización de Cuba. Verdaderamente, viendo sobre todo, tuve la gran oportunidad de conocer a las tres personas a las cuales fueron otorgados los tres diplomáticos, este honor por su labor que hicieron en Cuba, una labor incomiable, tengo fe de ellos y puedo hablar honestamente porque tuve relación con ellos y conversamos bastante sobre diferentes temas muy interesantes e inherentes a la situación hacia adentro de Cuba. Sobre todo, viendo los tres, mirar este folleto, viendo las tres personas, sobre todo la señora Cecilia Wittiger, la primera secretaria de la embajada holandesa, el gran amigo Ingemar Sederberg, es un gran amigo nuestro acá en Cuba, durante su misión estuvo bastantes años por acá cumpliendo los subservicios diplomáticos a la embajada de La Habana, Ingemar Sederberg, realmente tenemos un recuerdo muy entrañable de él y su esposa, y también del primer consejero alemán Volker Pérez, una gente realmente también con unas cualidades increíbles como persona, como diplomático, como profesional, y realmente felicitamos nuevamente el proyecto de cada la iniciativa de rendirle honor, homenajear a estas tres personas, que no solo en ellos tres, realmente su labor fue magnífica, pero fueron muchas personas que fueron nominadas también, que no obtuvieron el premio, pero que también merecen un aplauso y nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por su labor dentro de Cuba, a través de la diplomacia y sobre todo por apoyarnos, apoyarnos, su solidaridad ha influenciado de una manera extraordinaria para que nosotros proseguamos el camino a través de nuestra lucha pacífica de lograr los espacios democráticos arrancados hace más de 50 años. Nosotros queremos utilizar esta oportunidad que nos brindan para enviar un mensaje a cada edad de reconocimiento al apoyo que por años ha mantenido a nuestra lucha en Cuba, la lucha por el respeto de los derechos humanos, por la libertad y por la democracia en nuestra patria, y además por las campañas que está realizando, como han sido los premios a los diplomáticos distinguidos, también solidarios con nuestra causa, y por las gestiones que está haciendo en estos momentos con la producción de Estados americanos para que reconozcan a la disidencia cubana, la apoyen y que además esto sirva para que las embajadas de América Latina y en La Habana también tengan una actitud más activa en la lucha por la democracia en Cuba. Nosotros tenemos experiencias muy lindas de los diplomáticos acreditados en Cuba, especialmente de algunos países y sobre todo también como ellos no solo han cumplido las directivas en su gobierno, sino que le han puesto un carácter personal, su calor humano, su sensibilidad, como ha sido sobre todo después del caso de Cecilia, que es muy querida aquí en Cuba, por supuesto hay muchos más, incluso usualmente nada más que se habla de los consejeros o las personas que directamente se han ocupado en los derechos humanos en las embajadas, pero yo quiero decir que ha habido embajadores muy destacados en esto, que lógicamente quizás no sean tan recordados o conocidos porque no eran los que atendían directamente a las personas, pero indudablemente también el apoyo de ellos ha sido muy importante para que su país conozca lo que sucede en Cuba y también fije políticas hacia la oposición cubana y hacia Cuba en general. Creo que esto que ha hecho Cagall de reconocer a los diplomáticos que han estado en nuestro país por números positivos y en general le mando un saludo a todas las personas que trabajan en Cagall.